Acá te has obyugado, enajanado, con la pena de sentir que no me amas Profundamente herido, confundido, ya vencido, sin poder decir palabras Profundamente solo con las obras de un amor, que no me da lo que yo quiero Y sin poder tener ese placer, yo sé que moriré, si no te tengo Hasteado, reprasado, indignado, ya cansado, pero al fin ya convencido Que debo comenzar a valorar, nueva vida que me espera Porque yo sé que al fin podré reír, y saber reír, al principio tu cariño Que solo me ha causado descargar y despagado, pero ya ha terminado Ahora sé que hay algo más de lo que me hiciste sentir Que no hay razón para callar lo que se siente en realidad A quien me pude liberar, completamente, con dignidad Y ya no habrá la razón que me pueda impedir aquí Con la libertad de dar amor a quien me quiera de verdad Ya me cansé de ser el tonto que contabas en tu prisión ¡Oh! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y ahora sé que hay algo más de lo que me hiciste sentir Que no hay la razón para callar lo que se siente realidad Alguien me pude liberar completamente con dignidad Y ya no habrá razón que me pueda impedir vivir al fin Fue libertad de darle amor a quien lo quiera de verdad Ya me cansé de ser el tonto que apuntabas en tu prisión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.